Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas económicos y también a visibilizar la labor de empresarios y emprendedores, hombres y mujeres que se destacan en el desarrollo de la actividad empresarial. El pasado 8 de septiembre, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP otorgó el reconocimiento como empresaria del año a Mercedes de Schoen, quien ha desarrollado una carrera en el mundo de la finanza, de la banca y desde hace varios años es directora en el grupo de Schoen a cargo de proyectos de finanza y distintas actividades. Pero además Mercedes de Schoen tiene otro sombrero como presidenta de Voces Vitales, una red de mentoría que apoya el empoderamiento de mujeres emprendedoras. Buenas noches Mercedes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantada Carlos Fernández. ¿Qué significa este reconocimiento que te otorgó el COSEP? ¿Por qué se hace una categoría especial para la mujer empresaria? Bueno, primero para mí el significado del reconocimiento. Yo veo los reconocimientos más como cuando te entregan un rompencabezas armado. Ese reconocimiento se puede dividir en diferentes partes porque el mérito no se gana solo y es un cúmulo de personas que me han venido apoyando a través de mi vida, conocimientos que he venido adquiriendo. Entonces yo quisiera agarrar ese reconocimiento y repartirlo a los que han sido mis mentores, mis mentoras, mis padres, colegas de trabajo, etc. Ahora, en cuanto a un reconocimiento específico para mujeres, yo lo veo excelente. Te digo por qué. Porque demuestra un esfuerzo consciente que así nacen cuando algo no es. Recordemos que aunque las mujeres representamos la mitad de la población en representatividad en cargos públicos, representatividad como gerentes de empresas y esto a nivel global en Estados Unidos, que es el país más avanzado en este sentido, solo el 14% de las mujeres están en posiciones de mando a nivel corporativo. Entonces inicialmente sí requiere de un esfuerzo específico, concreto y luego no nos asustemos que en 5 o 10 años el reconocimiento a joven emprendedor va a ser una mujer, el reconocimiento reconocimiento para emprendedor o emprendedor en el extranjero va a ser mujer y de nuevo en la categoría especial de mujeres, naturalmente una mujer. Pero así inician y me parece un buen esfuerzo de parte del COSEP. Ahora, ¿cuál es el impedimento o cuáles son los obstáculos adicionales que las mujeres tienen que apartar, tienen que vencer para poderse abrir espacio en el mundo de los negocios? Pero en tu caso particular, ¿qué es lo que has tenido, digamos, en que enfocarte más para poder llegar a donde estás? Bueno, primero, la bendición de haber nacido en un entorno que me brindó oportunidades. Eso no lo tiene todo el mundo, entonces eso se tiene que reconocer. Segundo, está el esfuerzo personal. Cuando nos toca estudiar, ser buenos estudiantes, cuando nos toca prepararnos para un trabajo, hacer lo mejor posible. Y los impedimentos vienen más en diferentes direcciones, pues están, y esto se está estudiando por sociólogos y psicólogos, una de ellas líder en estos temas es la doctora Susan Clancy, que la tenemos acá en Incae, que es psicóloga de Harvard. Entonces, ella lo resume de esta manera. Las mujeres controlamos hoy en día el 75% del consumo mundial. En tu casa, en la mía, en los hogares de todos los que conocemos, el consumo está en manos de las mujeres. Es un poder enorme. Sin embargo, a la hora de títulos universitarios, igual estamos mitad y mitad. Mejores alumnos, cada vez más ves que el mejor alumno en ingeniería, mejor alumno en computación, en diferentes profesiones, somos las mujeres. Pero llega un punto en que no solo son los factores externos, sino que comienza a conjugar factores personales. Es decir, cuando comenzamos a, muchas veces, a solo pensar en la idea de tener una familia. Este fenómeno lo ha resumido Sheryl Sandberg de Facebook en un libro que escribió, que es considerado como lo que hizo Gloria Steinman en los años 70, como una directriz para mujeres, donde nos dice, no se limiten cuando no les toca hacer la decisión todavía. Pongan el pie en el acelerador, en sus carreras y en sus profesiones y cuando les toque tomar la decisión, si conjugar familia con trabajo o no, que puedan tomar esa decisión teniendo una gama de opciones. Pero si nos limitamos en nuestras carreras desde temprano, porque en 5 o 10 años pensamos tener una familia, entonces nosotras mismas nos estamos poniendo esa barrera. Ahora, aparte de tu propio trabajo como profesional, la carrera que has desarrollado, vos también sos parte de una red de mujeres empresarias. Es decir, ¿hay una agenda para las mujeres que están al frente de empresas o tratando de sacar adelante empresas? Así es. Voces Vitales forma parte de un grupo de organizaciones liderado por la red de empresarias de Nicaragua, la REN, de construir una agenda específicamente dirigida a las necesidades de las empresarias, que en muchos casos puede coincidir también que son necesidades de los empresarios, pero que hay un sesgo particular para las mujeres empresarias. Esto nace de un estudio que hizo el Economist a petición y fondeado por el Bid for Min, para analizar el entorno empresarial, es un índice del entorno empresarial para mujeres emprendedoras. Y Nicaragua salió rankeado en número 15 de 20 países. Y en temas críticos como acceso al crédito en número 19 de 20 países, lo cual es muy, muy bajo. Entonces, en base a las conclusiones de ese índice, la agenda se comenzó a construir, pero de una manera, yo diría, muy completa, donde se hicieron mesas de trabajo por temas, incluyeron a bancos, incluyeron a empresas de diferentes industrias, abogados para la parte de marco normativo. Entonces, de ahí salió una agenda que se continúa trabajando hasta este momento porque es una labor recurrente. Pues el acceso al crédito en particular es un tema que es no solo propio de Nicaragua, sino que propio de las pymes. Y como las mujeres emprendedoras en Nicaragua predominantemente están en pymes, entonces les pega directo. Aquí... Pero a posemitales no otorga crédito. No, no otorgamos crédito, pero es que el hecho, el problema no es solo la obtención del crédito en sí, sino que el proceso que no logran cumplir para llegar a ser sujeto de crédito. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de Nicaragua, 40% del pym viene de las pymes. De ese 40%, un 70% básicamente está en micro. Y de ese volumen, 80% en manos de mujeres, ya sea mujeres jefas de hogar o mujeres que son, digamos, una actividad de pareja. Entonces, al final termina siendo un aspecto que le pega directamente a la mujer emprendedora. Entonces, son temas muy importantes a trabajar. Y hay iniciativas muy concretas que se pueden trabajar, porque este tema de las pymes, hay un término en inglés que lo usan internacionalmente que se llama the missing middle. Es como el vacío en el centro, porque la micro ha recibido mucha atención y está bastante tecnificado cómo otorgarle el préstamo a una micro de manera muy ágil, con el riesgo controlado. Las empresas también son muy bien cuidadas, los créditos corporativos es algo que se ha venido haciendo por muchos años. Pero ese pedazo en el centro de las pymes, si bien es un segmento muy atractivo, pero todavía hay mucho trabajo que hacer para maquilarlo. Es decir, invertir en investigación para ver cómo se puede aplicar el scoring de crédito, que ha sido un factor decisivo para el crecimiento del crédito de consumo. Cómo analizar al dueño de la empresa, porque al final del día ese es el alma, el ADN de ese dueño va a imprimir su sello en cómo se conduce esa empresa, si de manera ordenada, desordenada, con ética o no. Entonces, hacia eso es que estamos construyendo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan estas mujeres a las que Voces Vitales les brinda mentoría? Uno escucha, por ejemplo, que en Nicaragua las personas que no han tenido, vos dijiste, la bendición de haber nacido o ser parte de un entorno que, en tu caso, una familia, digamos, vinculada a diferentes actividades, que más o menos hay una empresa consolidada que la segunda generación está desarrollando. Pero hay mujeres, cabezas de hogar o que tienen pequeñas empresas que, por decirlo de manera directa, no tienen conectes. Y no hay una cultura que facilite el mérito, que facilite que se abran espacios en función del trabajo que la gente hace. Y cuando no tienen contacto, muchas veces vinculado tanto con el sector público como con el sector privado, el mundo es mil veces más difícil. Así es. Pero ahí es donde entra la red que brinda Voces Vitales. Pero no solamente la red para que exista ese intercambio, esas conexiones, porque buscamos cómo las mentorías sean un acompañamiento que formalmente puede ser de tres o cuatro meses, pero la relación perdura toda la vida. Pero no solamente esos conectes que son muy valiosos, estoy de acuerdo. Pero cuando yo me refería al entorno en que yo nací, no es tanto que había una empresa sobre la cual construir, sino que los valores, la oportunidad para acceder a una buena educación. Yo diría que esos son los dos ejes fundamentales, que no se requiere de enormes recursos, pero sí de tener esa oportunidad. Ahora, Voces Vitales trabaja también no solo en las mentorías, sino que en habilidades empresariales, talleres de habilidades empresariales, a donde impartimos cursos sobre contabilidad gerencial, por ejemplo, el uso de las redes sociales para promover los negocios. Temas que tal vez en una empresa mediana son dados por un hecho que todo el mundo sabe cómo hacerlo, pero para una empresa pequeña, que ha comenzado hace uno o dos años, es fundamental. Hablemos un momento de la noticia que ha causado conmoción en toda Centroamérica, que es la intervención y liquidación del Banco Continental en Honduras, asociado a las empresas del Grupo Rosenthal. Vos estuviste como directora del Banco 1 en Nicaragua. Tienes relación todavía con el segmento, digamos, de la finanza y de la banca en la región. Hoy, José Adán Aguirre decía que esta situación todavía no tiene una incidencia directa sobre Nicaragua, por lo menos en esta primera etapa. ¿Qué significa esta intervención de este banco? Acusado, señalaba el Grupo Rosenthal de estar vinculado con actividades de lavado de dinero y narcotráfico por el Tesoro de los Estados Unidos. Sí, bueno, yo actualmente soy directora de banco, entonces es un tema que le he dado mucho seguimiento. He sido directora de banco por seis años, después que dejé la incapacidad ejecutiva Banco 1 en República Dominicana, Honduras y en Costa Rica. Y es un tema preocupante en el sentido que, primero, no hay precedente sobre esto. La lista OFAC, que es la lista donde fue publicado don Jaime Rosenthal y empresas asociadas a él. Es una lista que todo banquero conoce, porque antes de otorgar un crédito o permitir que una persona, un depósito en un banco, abra una cuenta para abrir una relación bancaria, se consulta la lista OFAC. Si alguien está en esa lista OFAC, no puede haber transacción. ¿Perdón, la lista se llama? OFAC. ¿Qué quiere decir? Las siglas no me acuerdo en este momento, pero es una lista que produce, tiene que ver con prevención de lavado de dinero y que quienes aparecen en esa lista son personas que han sido sospechadas de tener vínculos y nexos muy cercanos, ya sea facilitando el narcotráfico o participando directamente como actividad económica. Es primera vez que un banco extranjero aparece en esa lista, entonces no hay precedentes sobre esto. El gobierno de Honduras y la superintendencia de Honduras ha actuado de una manera donde ellos consideran es la manera correcta para prevenir que haya un riesgo sistémico, que es el temor más grande de cualquier sistema financiero, que haya contagio en todo el sistema y una desconfianza total porque el sistema financiero es como la sangre que fluye por las venas. ¿El grupo continental es un grupo, digamos, netamente hondureño o tiene una dimensión regional en Centroamérica? No, no le conozco, bueno, según he leído la matriz está en Panamá, pero no conozco de otras operaciones fuera de Panamá y de Honduras. Entonces no hay precedentes, lo que yo veo con preocupación es que aquí no ha habido un juicio, sino que lo que hay es una acusación, no ha habido oportunidad de presentación de pruebas de las partes y con solo aparecer en esa lista, en efecto es como una muerte civil porque esas empresas no tienen derecho a defensa, el banco fue intervenido por resolución de la superintendencia de banco. Entonces, de nuevo, no hay precedentes, entonces se está siguiendo muy de cerca porque no hay manual que nos diga cómo se va a ese movimiento. ¿Hay preocupación en el sector empresarial centroamericano, supongo, frente a estos hechos? Sí, ciertamente, ciertamente y la preocupación ha venido pues estrategias y negocios y otras revistas han hecho estudios y estimaciones porque con o sin estas pruebas, porque no sabemos si, porque no ha habido juicio, no ha habido una presentación más allá de la acusación, pero sí hay un tema de cuán mezclada está esta economía que es ilícita con la economía real. No hay banco en el mundo, creo yo, que no esté sujeto a lavado de dinero. ¿Por qué? Porque puede tener todos los sistemas, todos los procedimientos, todo el personal puede estar capacitado haciendo las preguntas correctas, pero del otro lado hay la mejor o igual de astucia en buscar cómo mezclar dinero lícito con dinero ilícito para que ya comience a fluir en el sistema financiero. Entonces, sí es un poco preocupante. Una última pregunta, al final, no menos importante, el grupo de Sean, del cual sos directora y estás involucrada en diferentes actividades. Básicamente, estamos hablando de un grupo enfocado en la distribución principalmente de una marca que es Hyundai. ¿Cómo se ubica en el mercado nacional? ¿Cuál es su fortaleza en materia de su competencia? Sí, bueno, primero, de Sean y compañía, distribuidora de vehículos, tres marcas, Hyundai, Chang'an y Jack, las últimas dos son líneas comerciales de la China. Hyundai fue distribuida inicialmente o desde 1986. Quien comenzó el negocio fue mi padre. Yo soy parte de la segunda generación de esta empresa. Hoy en día, Hyundai, como pueden ver, todos los que circulan en las casas de Managua, es una marca líder, especialmente en sedanes. El vehículo desde el más pequeño, que es el León, que para muchos nicaragüenses es su primer vehículo. Y luego, pues, pero toda la gama hasta la línea comercial de Hyundai. Tenemos aproximadamente una participación del 10%. Recordemos que en este país un 30% del mercado lo constituye en dobles cabinas, que es una línea que no distribuimos en ninguna de nuestras marcas. Sin embargo, estamos muy contentos con el crecimiento de la empresa, con los servicios que brindamos, con la lealtad de nuestra clientela y con los productos que ofrecemos. ¿Y qué le imprime, en este caso, pues, tu liderazgo femenino a esa empresa? Te diría, no solo el liderazgo femenino, el liderazgo punto. Pero yo traigo un cúmulo de experiencia que complementa la experiencia de nuestros ejecutivos y los demás miembros de la familia que están en la empresa. Traigo una óptica diferente en cuanto a sistemas de información, en cuanto a identificación de oportunidades estratégicas, una cultura de mejoramiento continuo, que es la sumatoria de la experiencia que yo adquirí antes de entrar a la empresa. Así que me considero un complemento de lo que ya existe. Gracias, Mercedes. Felicitaciones por este reconocimiento que fuiste objeto este año por el COSEP. Muchas gracias. Gracias.